¡Gracias! 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 Allá afuera hay otra, de lo que escribiste, lo borró Comprador de amor, con un marcan de compasión Allá afuera hay otra, de lo que saco mi vida Te supero lo vi, yo soy el último en mi reír Píjame, que no me morí, Píjame, de pronto te olvide Píjame, que no me morí, Píjame, de pronto te olvide Píjame, que no me morí, Píjame, de pronto te olvide